...con los defraudadores. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española... ...tira a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Señora ministra de Ciencia y Tecnología y Ciencia e Innovación, el ministro de Trabajo, Turismo, Industria, Industria... Perdón, perdón. Esto, esto, esto no está, esto no está. Lo cierto. Tribunal Supremo, o si por... contra cree... Por el grupo, por el grupo. En dos hermanos dijimos todos... ...eh, es que hay familias que tienen dos hermanos en el paro. ...o tres... y algunos cuatro. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lasso porque vengo de Honduras. He hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar... Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. ...que los κα統... ...no desc Χ 또 un crisis. nieaaaaa paocr ropa newcom compete con el holistic... ...en una sana. ...no desc's,